Hola a todos, estamos aquí en BuaBike con una novedad del 2015 de Orbea. Se trata del modelo Alma H50, un cuadro completamente nuevo en aluminio que se queda para toda la gama, es el mismo cuadro. No hace diferencia como el año pasado, se simplifica, no hay un cuadro más sencillo y un cuadro más alto de gama en Orbea Alma. Todos los Almas de aluminio tienen este cuadro con dirección Tappered, un diseño que si no nos fijáramos en las soldaduras creeríamos que es el cuadro de carbono porque es exactamente igual, y la geometría también la clava, es la misma y un grupo en XT en cambio trasero, de oro el resto y una horquilla RockShock de aire. Es una XC32 con barras de 32 milímetros. Una bicicleta con un precio muy 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 majo, rondando los mil euros. Un llanta Mavic y la verdad que esperemos que sea un éxito, que os guste mucho y bueno, si queréis más información, en Bobaico os damos lo que queráis, tanto a nivel financiación o lo que necesitéis. Muchas gracias.